A la gente de San Panchito Un extraño retorno de Verito Atra que dejaron salir a Rocío Gracias Leo por sonsacarlas Vamos a disfrutar señores, el número que nos dice se llama Vamos a bailar la versión super para gozar esta noche Otra de las tantas y tantas cumbias Suena a Rocío Martínez y la pequeña Johanna Y a paso perro Vamos a bailar Ritmo suave Las vamos festejando con nuestro padrino Y a todos los malditos van Chachachachachachachachachachachachachachachachanbao Toda mi genda en el Chimalguate, la famosa bola 8 de Juan Rico, Allende es Coco, Rigo y la hermosa Inselita de la Pontea. Tócale, tócale, tócale. Un perito para Elkia, de parte del famoso parques Amor, Amor, Amor y Ambello. Rigo, Rujo, Club. Todos están en tono, Gallego César Alain, a su esposa esta noche Alejandrita, ahí en San Juan por lo nuevo. Todos están apartados locos, Barrio 27 presente. ¡Vamos dice! La nueva cumbia llamó, niños sin permiso. Todos de la colonia, el bif y el bif y el bif. Todos los arcángeles, incorregibles. Todos los chacales y carasos. Chabao, repica Juanito, tu tambor. Árale Juanito que repiques el tambor, te grito. Tócale, tócale, tócale. Venga los tambores, tema nuevo disco nuevo. Amores, tambores, tambores. 41 aniversario, 4 décadas, 4 generaciones, en el mundo de la música de pieza a cabeza, sonido, llegan los hijos del padrino, ese famoso vano, que quiere su guagua, hasta para chupitinada, zoom, 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 zoom. Todos digan sin permiso, desde la colonia Suifi, el liche, el barrio 12 Para mi copa, ese toca-toca Y que ataje Toda la banda sin nombre, Mario de Santiago Y una cena, Voxman La gente de Pueblita, la bella Juanito baila, se acuma y se va Toda la famosa, fuerza, sí Ese mi chamato, el llante, el alebrije A bailar Su sombrero y su negra va a gozar Manito para Dani, Vix Para Pepe, Esteban, Jorge Alfredi, la gente de Sonido Canadá Hay en Progreso de Obregón y Dogo Producciones Producciones Stricto y Chiqui Salsa Niña Goya Se gozo La compi sanidera y amigos Arcángeles Pequeña Noé Quequeña Yaque Romano y la banda de Garena A la se acuma y se va Patro cachita de tambores Mambores 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 Juanito El Dios El Tibuco Viniluki Aritma del Yambazo Yam, 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 pao Yam, 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 pao Y, CHIAM, Yam, 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 pao ¿Cómo dice? ¿Cómo dice tuенко? Chiam, chiam, yam, 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 patho Juanito El Espatio El Sonido Konos Van Orfanía Ese Room y Itulio Es el Mango Javi Mix Mi Canalito Saúl Su sombrero y su negra va a bailar 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 Rápidamente, Ratón, los reconocimientos por ahí, se suelen entregar, terminando este set tiene los reconocimientos por parte de la policía del Ratón, a todos los que se inscribieron, Llamba, repica Juanito, rápido, Ratón, por ahí todo eso, Llamba,編, Llamba, Epica Juanito, Jamba lever, Jamba. Del oriente del Distrito Federal México Allá en el corazón de Ixtapalopa En el sol Una cumbia con sabor y amelo Ahí En los grandes sepas El momento en México Bueno, Gustavo Bienvenidos a la producción dos veinte Cha-cha-cha-cha-cha Jumbo